Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo webinar entre LED Bands y Mad Max, que está dedicado al cambio a LED y a las alternativas que propone LED Bands para la prohibición de la fluorescencia. Y para ello, pues tenemos con nosotros a Jesús Zarco, Product and Quality Manager de LED Bands. Y nada, pues bienvenido Jesús y gracias por estar con nosotros y explicarnos todo lo que tienes preparado. Hola y buenas, y muchas gracias a vosotros por invitarnos a participar en este webinar y activamente siempre con Mad Max, como ya estamos acostumbrados, así que sin nada más daros la gracia de nuevo y empezamos. Como bien ha dicho Jesús, empezamos con el cambio a LED y las alternativas que ofrecemos para la prohibición de la fluorescencia. No solo fluorescencia, sino que también veremos un poquito al principio de dónde venimos, de dónde partimos, con todo el tema de normativa europea para descatalogación de iluminación, hacia dónde vamos, con todo el tema de los reemplazos de LED y las opciones que tenemos desde LED Bands. Pues sin nada más, empezamos y empezamos con un poquito de prohibiciones a nivel general en cuanto a descatalogaciones por normativa europea se refiere. Ya empezamos a eso de año 2009, 2010, con el tema de regulaciones por ecodiseño, lo que es la SLR. Empezamos con este tipo de descatalogación para lámparas de vapor de mercurio, que eran los que en LED Bands o en Orram en su día se llamaban HQL. Ya tenemos toda la gama de reemplazo en LED Bands, que seguro que se conoce perfectamente, pero a eso de 2020-2021 se volvieron a hacer revisiones, por lo que se volvieron a descatalogar más productos, productos que veremos adelante como lámparas halógenas VIPIN, por ejemplo. Esta SLR, este diseño ecodiseño, diseño ecológico, vino acompañado de ELR, del reglamento de etiquetado energético. El reglamento de etiquetado energético lo que cambia es un poco la etiqueta de producto energético, ya no son los mismos baremos que teníamos hace unos años, pero en esta parte no influye tanto en descatalogación de productos, sino en el reajuste por eficiencia energética. No solo en iluminación, sino también en muchos otros sectores que seguro que con el tiempo habéis sido conocido. Y en cuanto a la directiva ROS, que al fin y al cabo ROS significa restricción del uso de sustancias peligrosas, lo que se ceñía o lo que tañía era al uso de mercurio en productos, en este caso, que es a lo que a nosotros nos concierne, en la iluminación. Pero con el tiempo estaban todavía como extensión las lámparas T5 y T8, fluorescencia lineal, las lámparas fluorescentes compactas de pines, o sea, sin equipo integrado, las lámparas de descarga, HPD y las lámparas especiales, como por ejemplo ultravioleta. Pero a final del año pasado, igual que con el reglamento de codiseño, se realizó una revisión de esta normativa, quedándose todo este tipo de lámparas prohibidas por el uso del mercurio, exceptuando las de descarga y la ultravioleta, que veremos pues un poco más adelante. Pegamos un pequeño saltito y vemos las lámparas que se vieron afectadas en primera instancia por la SLR, reglamento de codiseño, allá por 2020-2021, que son las lámparas fluorescentes compactas con casquillo E27 y E14, lo que son fluorescencia compacta con equipo integrado, equipo de control integrado, para las cuales tenemos reemplazo en LED desde hace ya muchos años y que ya prioridad desde el 1 de septiembre. Exactamente igual con las halógenas de alta tensión doble terminal, las conocidas como R7S, halógenas de baja tensión, 6-12 voltios, con casquillos pues los que podéis ver por aquí, GU4, 5.3, G53, y que igual, desde el 1 de septiembre de 2021 ya no tenemos en tecnología halógena, salvo lo que vayan quedando en stock residuales. Pero que para todo esto tenemos reemplazo a LED sin ningún problema. También fluorescencia lineal, pero en este caso T12 y T2, que son tubos finitos, los FM, que seguro todos conocéis, igual desde el 1 de septiembre de 2021. Y SLR, el reglamento de codiseño, daba como margen hasta el 1 de septiembre de 2023 para las fluorescentes lineales T8, así como las bipines halógenas que terminan el 1 de septiembre de 2023. Pero, ¿qué pasa? Que ha aparecido el ROS, o sea, esta nueva revisión del reglamento ROS, de sustancias peligrosas, diciéndonos que desde el 25 de febrero de 2023 se prohíbe la fabricación de todas las lámparas fluorescentes compactas de pines sin equipo de control incorporado, lo que tradicionalmente se ha llamado en nuestra compañía Dulux. Así como a partir del 25 de agosto quedan prohibidas todas las lámparas T5 y T8, fluorescencia lineal. Por lo que esa prohibición que íbamos a tener gracias al ecodiseño del 1 de septiembre se ve adelantada el 25 de agosto de este año, 2023, incluyendo también la fluorescencia lineal T5 en tubos de 17 metros. La parte de descarga, descarga de alta presión, ya sea vapor de sodio o halogenuros metálicos, todavía tienen un periodo de 3-5 años, hasta la siguiente revisión ya sea por ROS o por cualquier otra directiva de la Unión Europea. Todo esto lo podéis encontrar a través de este QR en nuestra página web ledvance.com barra R-O-H-S, ROS. Por lo que ese mapita que al principio hemos visto por la normativa, por el reglamento de ecodiseño, se ve cambiado a este otro por el ROS, por la directiva de sustancias peligrosas. Vemos que se descatalogan T5 y T9 circulares, T5 por normativa y el T9 lo descatalogamos como ledvance, teniendo reemplazos en este caso, a día de hoy, para los tubos circulares T9. Las lámparas compactas fluorescentes o de pines, con casquillo de pines sin equipo de control integrado, desde el 25 de febrero como ya he dicho, y para las que tenemos también lámparas de reemplazo llamadas en ledvance, dulux, led. Igual con la fluorescencia lineal T5 y T8, prohibida desde el 25 de agosto de 2023, y para las cuales tenemos un amplio catálogo de tubos de led, tanto T8 como T5, como especiales, por ejemplo, para comida o con sensor incorporado. También, que ya lo aprovechamos del reglamento de ecodiseño, ya no tiene que ver con el ROS, pero es otra descatalogación que hay que tener en mente, porque entra el 1 de septiembre, las lámparas halógenas VIPIN, G4, GI635 y G9, las dos primeras a 12 voltios, y la última directa a red, para las cuales también tenemos opción de reemplazo tanto regulable como no regulable. Esto implica la fabricación, pero sin embargo, se puede seguir comercializando todo lo que se tenga almacenado, todas las existencias que se tengan almacenados. Entonces, dicho todo esto, ¿estamos preparados para toda esta parte de directiva ROS y prohibición de fluorescencia? ¿Hasta qué punto estamos preparados? Porque según el estudio, se van a cambiar mil millones de casquillos, mil millones de lámparas. Tenemos ese conocimiento para cambiar el mercado, tanto en oficinas como en supermercados, logísticos, industria, en todos los lugares que nos podamos imaginar, termina habiendo lámparas fluorescentes, ya sean lineales, luminarias tipo panel, tipo pantalla, estancas... Entonces, ¿qué podemos ganar con este cambio al LED? ¿Hasta dónde podemos llegar, por así decirlo? Pues cambiando al LED, tenemos bajos costes de mantenimiento. ¿Por qué? Porque tenemos menos reemplazos en comparación con la iluminación tradicional. Las lámparas de LED pueden durar incluso hasta tres veces más que los tubos convencionales fluorescentes o las lámparas fluorescentes compactas, teniendo incluso altos ciclos de encendido y apagado. No sólo eso, podemos ahorrar hasta un 80% de energía en comparación con la tecnología tradicional. Podemos tener ese ahorro energético por el cambio a LED, que tiene menor consumo, así como si incluimos regulación, sensores o lo metemos en un sistema de gestión de iluminación completamente integrado de edificio, de planta, etc. No sólo eso, incrementamos la eficiencia de media un 96% del potencial del calentamiento global que se usa durante la fase de uso. Por lo que el aspecto más importante en este caso es mejorar la eficiencia con luminarias modernas. Mejor relación lumen por vatio. Más allá de eso, como ya he dicho, incluyendo en un sistema de gestión de la iluminación, asistido por sensores inteligentes, tanto de aporte de luminosidad como de presencia, reducimos aún más ese porcentaje, pasando aproximadamente de un 50 a un 80. Aquí un ejemplo de uso, por ejemplo. Venimos de una instalación de los años, aquí por ejemplo, 80, donde tenemos luminarias con tres bandas de fluorescentes de 26 milímetros, con reactancia y cebador. Dígase tres tubos T8, por ejemplo, de 600 milímetros, con su reactancia y sus cebadores. Hacemos el primer cambio a LED, cambiamos por luminarias, por ejemplo, de LED integrado, tipo pantalla, tipo panel, y reducimos el 50% del consumo del tradicional, que ya es la mitad completamente. Pegamos un saltito más y si incluimos aporte de luminosidad controlado por sensores para regulación y regulación de presencia también con sensores, bajamos desde ese 50 hasta el 80 que hemos visto anteriormente. Esto es un ahorro muy, muy importante en comparación con la tecnología tradicional. Entonces, ¿estamos preparados para esta oportunidad en el mercado de la iluminación tras esta revolución? Pues vamos a verlo. ¿Qué ofrece LED BANTS para este tema de descatalogaciones por normativa europea? Cuatro formas de cambiar la tecnología LED ofrecemos desde LED BANTS. La primera, el reemplazo, ya veremos en qué consiste, la conversión, actualización de las luminarias ya existentes o la nueva instalación. En algunas instalaciones se termina requiriendo el cambio completo. Empezamos por el reemplazo. El reemplazo consiste en una sustitución uno a uno, o sea, punto a punto de lámpara o tubo que tengamos instalado en nuestra instalación, ya sea a través de un don light o de una pantalla tipo panel. Y tenemos, como ya he dicho, una amplia gama de tubos para reemplazar sin necesidad de recablear, por ejemplo, ya que pueden funcionar con la reactancia tradicional eliminando el cebador convencional e insertando este cebador que ya viene incluido en muchos de los tubos, o tubos que también son compatibles con balasto electrónico dentro de una tabla de compatibilidad. Todo esto lo podemos encontrar también en nuestra página de LED BANTS en la herramienta Lamp Finder o buscador de tubos. El paso dos, la conversión. ¿Qué sería la conversión? Pues la conversión sería, por ejemplo, tener nuestra luminaria, que nos encontremos, que no queremos mantener la reactancia convencional por temas de consumo, por ejemplo, o que tengamos un balasto electrónico, el cual hemos comprobado en listas de compatibilidad que no es compatible con el tubo que vamos a poner. Entonces, tendríamos tubos que pueden funcionar directos con tensión de red, tanto T5 como T8. O sistemas con driver externo, muy similar a lo que ya teníamos tradicionalmente, pero en LED. Tendríamos un driver externo, como este que podéis ver aquí, regulable, en este caso, en LED BANTS DALI, con tubos específicos para ese driver externo. Puede ser otra opción de conversión en caso de tener instalaciones regulables con tubos LED sin necesidad de cambiar la luminaria completa. Estas dos serían nuestras dos opciones para lámparas, por ejemplo. Aquí el resumen de todo esto que acabo de comentar. En el caso de T8 tenemos los EM para balasto electromagnético, reactancia convencional o directos a red, a 230. O sea, podemos tanto recablear la luminaria como seguir manteniendo la operación con el balasto. T8HF, alta frecuencia, solo para operación con balasto electrónico. No podemos ponerlo directo a red. Y con balasto electrónico compatible. Muy importante. Nuestras listas de compatibilidad se encuentran en nuestra página web y ahí podemos encontrar cuáles sí y cuáles no. Disponemos de una amplia gama de balastos en esas listas, seguro que encontréis el vuestro. Y por último, universales, que pueden funcionar con las tres operaciones. Tanto directo a red, como balasto convencional, como balasto electrónico. Balasto electrónico, al igual que HF, siempre siendo compatible. En el caso de luminarias que tengan tubo T5 de 16 milímetros, tenemos directo a red, habría que recablear la luminaria, ya que no es para funcionamiento con balasto electrónico, y HF, al igual que T8, para balasto electrónico. Exactamente igual que los T8, teniendo siempre en consideración y en cuenta la lista de compatibilidad, viendo si el balasto que tenemos es compatible o no. Como ya he comentado, también la opción de hacer instalaciones regulables con tubos LED. Con el balasto externo, este equipo, mejor dicho, driver externo, ya que hablamos de tecnología LED. DALI 2, con todas las funciones que ofrece habitualmente un driver DALI 2 de LED BANCE. Y los tubos específicos para driver externo, tanto T8, 26 milímetros, como T5, de 16 milímetros. Y con la particularidad de que se puede alimentar también en tensión de emergencia. Pasamos a soluciones para luminarias y nos encontramos la actualización o la nueva instalación. Actualización es una parte completamente nueva. ¿Y en qué se basa? En hacer una luminaria con otra luminaria. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en LED BANCE disponemos de esta regleta, que es completamente magnética, por lo que la instalación a una luminaria actual metálica es muy sencilla, ya que se sujeta a ella a través de imanes. También tiene un pequeño gancho para seguridad y la caja de terminal rápido. ¿Esto para qué sirve? Pues si tenemos nuestra luminaria tradicional de T8 y queremos cambiarla por LED sin necesidad de cambiar la luminaria o hacer especiales recableados o tenemos una luminaria muy especial, podemos insertar esta luminaria magnética y poner un tubo directo a red de los que hemos visto antes, T5AC, para renovar nuestra instalación, para actualizarla. Esta luminaria es tan sencillo como retirar, por ejemplo, en una luminaria tradicional con rejilla, la rejilla, sacar los tubos convencionales fluorescentes, insertar esta nueva regleta magnética y poner los tubos directos a red de LED BANCE, cerrando finalmente con la rejilla. Así conseguimos una luminaria muy fácil de montar, certificada, ya que no hace falta recertificar la propia luminaria, ya que es una luminaria dentro de una luminaria y es una renovación tanto para T8 como para T5. Se ahorra mucho tiempo en instalación y a prueba de futuro, ya que la reposición se puede seguir haciendo con tubos de LED directos a red. Aquí vemos las cuatro dimensiones que tenemos, desde 600 aproximadamente hasta 1500, ya sabéis que el tubo T5 es más cortito que el T8, por eso siempre son más cortitos. Y toda la combinación de tubos que podemos insertar en esta luminaria magnética, que la verdad que tiene unas dimensiones muy reducidas para poder insertarse correctamente dentro de cualquier luminaria convencional. Y por último, que también estamos muy acostumbrados ya a verlo, es la nueva instalación. Pues por ejemplo, en obra nueva o en lugares donde la renovación sea muy muy compleja y sea más sencillo cambiar la luminaria completa. Disponemos de una amplia gama de luminarias que seguro que ya todos conocéis y que un poquito más adelante vamos a ver, por ejemplo, para reemplazar la fluorescencia, ya sean pantallas tipo panel para interior, como soluciones lineales para suspender o adosar en techo con iluminación directa o indirecta. Luminaria integrada que al fin y al cabo ofrece una muy larga vida útil y un máximo potencial de ahorro energético. ¿Y qué disponemos, por ejemplo, para reemplazar lámparas fluorescentes compactas o para reemplazar lámparas lineales T5 y T8? Por ejemplo, la fluorescencia compacta, que era muy habitual tenerla en luminarias tipo Dawn Light, con dos lámparas por 26 o dos por 18 o uno por 26, uno por 42. Pues tenemos este amplio abanico de luminarias tipo Dawn Light con LED integrado, Dawn Light desde altas prestaciones con bajo deslumbramiento, con tres temperaturas de color incluso incluidas en el propio Dawn Light para no tener que ir cambiando cada vez que queramos cambiar la temperatura de color, o con alto grado de protección IP para, por ejemplo, lugares que estén un poco a la intemperie, que necesiten esos requisitos especiales. Luego, pues los Dawn Light que estamos acostumbrados a conocer para interior, tanto regulables como no regulables en DALI y no DALI, y pues algunos con IP medio para lugares de aplicación interior que así lo requieran. También en pantallas tipo panel para interior, desde un diseño un poco más específico o completamente diferente a lo que estamos acostumbrados en el resto de gamas, dando esa distinción, esa diferenciación con óptica especial INDI-VLED y diseño propio del Advanced con dos carriles, óptica propia para reducir el deslumbramiento al mínimo posible por debajo de 16, así como paneles con alto grado de IP para aplicaciones, por ejemplo, especiales. Cosa que ya sabéis, con luminarias tradicionales y tubos, pues termina siendo algo engorroso, luminarias muy pesadas, y con este tipo de panel ya integrado con alta protección IP, todo se resuelve muy fácilmente. Luego, nuestras gamas de paneles habituales, que seguro que estáis acostumbrados a conocer, con características especiales, altas reproducciones cromáticas, selectores de potencia en el driver integrado de la luminaria, etc. Así como todos los accesorios necesarios para la instalación. También luminarias suspendidas, estamos habituados a encontrar los típicos lineales suspendidos. En este caso con el LED es mucho más sencillo hacer cosas especiales, como por ejemplo, iluminación directa e indirecta. Ya sabéis que con fluorescencia es muy engorroso y exactamente igual, las luminarias terminan siendo muy pesadas. Con LED integrado este mundo cambia completamente y se facilita mucho la instalación. También las posibilidades de hacer cableados continuos, que se terminan facilitando más allá de lo que era la tecnología tradicional. Regletas, la que ya hemos visto, la magnética para actualización o renovación de luminarias ya existentes, y luego pues toda la parte de LED integrado, tanto desde altos flujos como regletas independientes, o que se pueden hacer también cableado en serie, cableado continuo para tener largos tramos en caso de necesidades, así como con grado de IP algo elevado para aplicaciones que ello lo requiera. Luminarias de carril, como he dicho, una de las aplicaciones que se va a ver muy afectada por esta descatalogación, por esta nueva normativa ROS que entró en vivo, que el año pasado ya se avisó y entraba en vivo a lo largo de este año, es por ejemplo logísticos, supermercados, etcétera, donde seguro que hemos visto este tipo de iluminación en carril continuo, y en este caso pues carril con luminaria integrada, carril por un lado y la luminaria por otro, y lo tenemos en todas las versiones posibles, tanto simplemente encendido-apagado, on-off, regulable a través del protocolo DALI, como versiones en emergencia. Muy importante para estos tipos de lugares, como puedan ser supermercados, donde sabemos que hay que tener siempre un nivel en caso de emergencia. Como no, todo ello conlleva accesorios, ya sabéis que muchas veces no solo va suspendido, sino que también hay que adosarlo, así como para la sencillez de instalación, pues alimentadores propios o grapas de sujeción. Por último, donde también va a haber un gran hincapié en este sector, que va a ser la iluminación exterior o cubierta, pero a través de pantallas estancas, a través de luminarias estancas, con IPs entre IP65, IP66, incluso IP67. Nosotros disponemos de un gran abanico, una gran familia, desde diseños clásicos con versiones con sensor incorporado, emergencia o regulable DALI, como simplemente on-off, como diseños compactos, con un grado de IP superior, por ejemplo IP66, cableado continuo en las dos puntas, en los dos terminales, para sencillez de instalación, como especiales para aplicaciones, por ejemplo, donde se requiera chorros de agua caliente a presión, nuestra DUNPROOF especial, y también, muy importante, que todavía se siguen utilizando, estancas vacías para colocación de tubos de LED. Como decía, esto va a ser una familia muy importante, ya que con la descatalogación de la fluorescencia lineal, tubos T5 y T8, pues, esta puede ser una alternativa muy, muy importante para esos lugares donde ya no podamos reemplazar completamente los tubos, sino que haya que poner, por ejemplo, una luminaria nueva, o que vamos a renovar nuestra instalación poniendo una luminaria con tubo tele. Y esto sería todo por mi parte, así que nada, llegados a este puntito, pues, empezamos con las preguntas. Pues, la primera pregunta que quería hacerte es, bueno, ¿cuáles son las prohibiciones que han impulsado el cambio a LED? ¿Cuáles han sido las últimas de entrar en vigor? Pues, como hemos visto al principio, empezamos allá por 2009-2010 con la SLR, que es el reglamento de codiseño, que se va toda la parte que ya hemos visto, pues, empezó con las lámparas de vapor de mercurio, y más adelante empezamos con el halógeno, y ahora, las últimas que han entrado en vigor son lo que es el ROS, que es la restricción de sustancias peligrosas, que prescinde más aún del mercurio. Terminando por descatalogarse, pues, tubos T5 y T8, así como fluorescencia compacta, que estábamos muy acostumbrados a usar en nuestro día a día. ¿Y a qué debe atender la transición a LED? Es decir, ¿por qué es importante responder a cuestiones como el tipo de driver instalado, la compatibilidad de equipos, si una instalación regulada o controlada por DALI también se puede convertir? Pues, debe atender sobre todo a la parte de instalación, porque ya un tubo de LED no se instala exactamente igual que un tubo fluorescente de los que estábamos acostumbrados, ya fuese con su reactancia o con su equipo electrónico. Entonces, al ser todo ya un producto electrónico, valga la redundancia, hay que tener en cuenta esta compatibilidad entre equipos. Toda la electrónica muchas veces termina siendo compatible. Si tenemos un balasto muy, muy antiguo, posiblemente produzca interferencias con tubos de LED completamente nuevos y eso es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la instalación regulable, por supuesto, la podemos convertir a LED sin ningún problema, ya sea con nuestro porfolio que hemos visto al principio de tubos LED con driver externo, muy similar a lo que ya veíamos acostumbrado de hacer instalaciones regulables con tubos de tecnología convencional, tubos con fluorescencia, así como LED integrado, por ejemplo, pantallas tipo panel LED integrado que ya vienen con su driver regulable DALI, simplemente quitar una y recablear la nueva pantalla de LED integrado. Además de cumplir con la normativa vigente, ¿qué ventajas se obtienen del cambio a tecnología LED? Pues como hemos visto, ventajas son, por ejemplo, bajos costes de mantenimiento, tenemos menor número de reposiciones, ya que la tecnología LED dura más en el tiempo habitualmente y pues también ahorros de energía por el mero consumo de la tecnología. La tecnología LED, como hemos visto, llega a consumir hasta un 50% menos simplemente reemplazando un tradicional por una luminaria de LED integrado, por ejemplo. Y en toda esta transición, ¿qué alternativas ofrece LED BANS? Pues desde LED BANS ofrecemos todas las alternativas, tanto desde cambiar punto a punto un tubo, como hemos visto, hasta cambiar la luminaria completa pasando por recableado de luminaria o mejora de luminaria, incluyendo una luminaria dentro de una luminaria, que es algo, la verdad, muy, muy especial y que no todos tienen, por así decirlo. ¿Nos puedes explicar para qué circunstancias sería mejor el reequipamiento, la conversión, la modernización y la nueva instalación? Por supuesto, como algún ejemplo que ya he hecho, toda la parte de reequipamiento y conversión es cuando queremos mantener la luminaria que tenemos en el lugar, por cual sea el motivo, ya sea que la luminaria es relativamente nueva o que tiene un diseño muy específico que rompe la estética del lugar, pues cambiar la fluorescencia o la tecnología convencional por la tecnología LED puede ser una opción. En el caso del reequipamiento, imaginemos que tenemos un balasto convencional con nuestro cebador, sucede toda esta clase de requisitos que acabo de decir ahora mismo, pues simplemente quitamos un tubo y ponemos otro, sin más, cambiamos el cebador por el cebador que ya viene incorporado con el tubo y a funcionar. La parte de conversión, si por ejemplo queremos hacer esto mismo, pero ahorrando un poco más de energía por el tema de quitar la reactancia convencional o en el caso de que tengamos un balasto electrónico que no sea compatible y tenemos que quitarlo para poner este tubo de LED. La parte de modernización, si verdaderamente queremos ir en la instalación cambiando ya un poco la luminaria, adaptándola sin tampoco meternos en recablear una una, desmontar y montar, pues puede ser una opción a través de esta regletita magnética y la nueva instalación, pues es incluso más sencillo, porque sobre todo en obra nueva o en un lugar donde quieran renovar completamente el interior exterior de la instalación, puede ser la solución a una nueva instalación que ya nos quitamos de toda la tecnología antigua y pegamos ya el cambio de una sola vez, de una sola atacada a la tecnología. Y en términos de sostenibilidad, ¿cuáles son sus beneficios? Pues el primero de todos es el ahorro energético, el ahorro de energía, como decía, hasta ese 80% de ahorro energético en comparación con el convencional, incluyendo sistemas de gestión, así como la parte de economía circular, en cuanto empecemos ya toda la parte LED a poder ser reemplazable y demás, así como la parte de fabricación que conlleva menores gastos de materiales peligrosos, como va a ser el mercurio en este caso, a través del ROS, pues puede ser otro beneficio, en la parte de sostenibilidad, economía circular y energía verde, por así decirlo. ¿Y cuáles son los productos específicos de LED Bands que se utilizan en la conversión a LED? Pues como he dicho anteriormente, prácticamente podemos usar todo en conversión a LED, todo lo que sea cambiar de tradicional a nueva tecnología, LED Bands ofrece todo el porfolio entero en tecnología LED, desde los tubos, que son muy conocidos, que es el producto estrella para hacer conversiones a tecnología LED, hasta las luminarias con LED integrado para hacer esas nuevas instalaciones o esos reemplazos por nueva tecnología. ¿Y cuál es la eficiencia energética y los ahorros energéticos promedio que se pueden lograr al cambiar la tecnología LED? Pues la eficiencia energética la incrementamos exponencialmente, pasamos de tecnología tradicional, que a lo mejor estábamos en torno a 40 lumenes por vatio, 50, 60 lumenes por vatio, incluso 80, a pasar a pegar un salto importante con nuevas luminarias que incluso pueden llegar a estar dando 140 lumenes por vatio, 150 lumenes por vatio, dependiendo la luminaria. Entre 100, 130, 140 suele ser la tecnología LED y la tecnología convencional no llega a esos límites ni por asomo, por lo que el ahorro, como voy repitiendo, puede darse desde un 50% en combinación con sistemas de gestión hasta casi un 80%. Y ya por último, ¿existe alguna herramienta con la que podamos encontrar los productos LED BAN compatibles? Por supuesto, desde LED BAN siempre intentamos generar o crear herramientas sencillas para todos nuestros usuarios, para todos nuestros consumidores y en este caso, para encontrar los productos compatibles con esta descatalogación por la directiva ROS, pues tenemos lo que se llama nuestro Lamp Finder o nuestro buscador de lámparas traducido al español, donde simplemente decimos la luminaria que tenemos, por qué lo queremos reemplazar y hacia dónde queremos ir más o menos, si lo queremos ir regulable, no regulable, etcétera, etcétera. Y lo tenemos disponible en nuestra página web. Igual que esa herramienta, tenemos muchas otras, tanto sea para tiras de LED o cualquier servicio o consulta que puedan tener, todo lo disponemos en nuestra página web. Genial, pues bueno, esto ya sería todo por hoy. Muchas gracias de nuevo, Jesús, por haber estado este ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros y, como he dicho, daros las gracias otra vez a Mad Max por la oportunidad. Sabéis que siempre es un placer colaborar y estar con vosotros en este tipo de webinar o formaciones. Gracias. Pues nada, nosotros ya por hoy nos despedimos, pero os animamos a que paséis por la web de LED BAN para echar un vistazo a todas estas herramientas que comentaba Jesús y a todo su catálogo. Y también desde el portal de Mad Max, bueno, porque estaréis al tanto de las principales novedades del sector. Así que nos vemos y hasta la próxima. Gracias. ¡Hasta luego!